Comienzo para una tarde que seguro que nos va a traer muchas alegrías musicalmente hablando desde ahora y hasta las 8, acompañándote en la radio de Castilla, La Mancha Media y en esta tarde que suena bien, con canciones como esta, todo un clásico de Manolo García primer éxito en solitario para el que fuera también vocalista del último de la fiesta y novedades musicales como esta que también te presentamos lo último, lo nuevo de Katy Perry, Deishis, saludos Gracias